Frente a un espejo, bañándose con jabón, sin jabón, pero es muy importante utilizar toda su mano. Un detalle muy importante que dicen en la televisión es toda la mama, toda la mano, para que ustedes puedan detectar algo. Entonces, con lo principal que van a tener sensibilidad, va a ser con las yemas de los dedos. Entonces, ustedes van a tocar, tienen que tocar toda la superficie de la mama, no tocar un pedacito, porque si no, se les puede pasar. Algún detalle. Entonces, tienen que revisar toda la superficie de la mama, desde la clavícula hasta donde termine el pliegue de su mama. ¿Qué pueden detectar? Pues pueden detectar bolitas, pueden detectar endurecimientos, cambio de tamaño, abultamiento de uno de los dos lados. Entonces, es muy importante que todos esos detallitos los vayan viendo. Nosotros tenemos una técnica para revisar a nuestras pacientes, pero esa es la revisión por parte del médico. Por ejemplo, nosotros agarramos como si fuera una manecilla del reloj. Entonces, empezamos desde el medio del reloj, de las doce. Entonces, nosotros empezamos en dirección de las manecillas del reloj y revisamos toda la glándula de la mama, de la paciente. Entonces, así no se nos pasa ningún detalle. Regresamos hasta las doce y terminamos todo. Igual lo pueden hacer ustedes. Puede ser en dirección de las manecillas o si ustedes el reloj va al revés, pues al revés para quitarle tiempo. Entonces, tocamos todo. Nosotros empezamos siempre aquí. Hacia abajo, con toda la mano, pero principalmente con la yema de los dedos, que es lo que vamos a tener más sensibilidad. Y ahorita que ustedes la toquen, van a ver cómo se sienten cambios en la piel. Se van a sentir nodulaciones y algunas de esos nodulitos son de sospechas de alcoma. Entonces, la van a ir tocando de una por una para que vayan sintiendo, si tienen alguna duda, con toda confianza. Otra parte importante que también, pues a veces la paciente es muy difícil porque no tiene experiencia para revisarla. Pero una parte importante que tenemos que revisar, pues son también los ganglios. Los ganglios es el primer sitio donde se diseminan estos tumores. Hay pacientes con casos muy especiales que a veces no se toca el tumor. Inclusive a veces no lo vemos ni siquiera en los estudios, pero tienen ganglios afectados por el tumor. Entonces, a veces solo se puede tocar un ganglio arriba de la clavícula o en las axilas. Entonces, es importante también que se toquen sus axilas.